¡Ay, mi madre! Empezó la lloradera allá de los premios Casandra ¡Ay, mi madre! Los soberanos, los soberanos Es que no me acostumbro todavía Oye, este de que Casandra Soberano Loco, fégate ahí Porque yo he visto Soberano El nuevo video Que tú hablas como Cualquiera que lo vea él Gente, cualquiera que lo vea él Dice Este tigre es un malón Como su nombre ¿Verdad? Que es un malón Y cuando habla Sí, en los videos En los videos está No, porque esto y los otros La opinión de malón Como los ratones Así mismo No, así mismo Loco, tenga como dice Eliecel Tenga empoderamiento Empodérate, malón Empodérate Deja eso así mismo, control Nada, como le decía Empezó la lloradera Se ha hecho viral Unos cortecitos De los que perdieron ¿En qué renglón? En el renglón Youtuber del año Ese ha sido El renglón que más agua Ha dado a beber Aparte Del Del homenaje Que le hicieron A Lápiz Consciente Y es porque ahora Están comparando Cuando él le dijo A Jochi Santo Que él no va a ir A un premio Que lo tengan que Poniendo a competir A él hay que darle Un premio Sin competir Y que a él No lo tratan Como él quería O sea Como un verdadero artista No, a mí me invitaron Así que si yo qué Pero no me tratan Como lo que yo soy Una super estrella No, pero que en aquel entonces Él dijo una realidad O sea Lápiz Consciente No está apto Para que lo pongan A competir Con cualquier muchachito Ok Están matando la liga Los carajitos Pero que Lápiz No está allá Para que lo pongan A competir A él hay que darle Premios Sin ponerlo a competir Por trayectoria Lo que hablábamos El otro día Por trayectoria Por homenaje Por hacer Crear un género Por mantener un género Por ser de inspiración Lo que hicieron ahora Eso fue lo que hicieron anoche Claro Diez años después El tiempo de Dios Es perfecto Sí, sí, sí Pero primero Diez años después Pero vamos al grano Vamos al grano Pero aparte de eso Que también Ha estado ¿Me entienden? En la palestra pública Aparte de eso Lo que ha estado más En la boca De todo el mundo Es Aparte del jondión Que se dio Karen Yampol Karen Yampol Siempre hay una Que tiene que hacerlo Dice la gente Que eso fue expresamente Sí, sí Eso fue expresamente Podemos ver aquí Ustedes lo van a estar viendo También ahí Espérate Lo van a estar viendo Ahí también Un video En Manuel De Carlos Durán Que entra Al baño ¿Verdad? El mismo día La misma noche De los premios Y hace Y da un Como que Emite unas palabritas Como Unas palabras Que hay como que Analizarla Para ver Qué es Lo que quiere Expresar Carlos Durán Vamos a escucharlo Sí Para analizar Esa parte Este es el mejor Contenido Que van a ver De los premios Soberanos Del 2024 Procedo a sacar Los hombres me entienden Esto es un alivio Yo tenía mucho tiempo De que tirándome fotos Y bajen Ganó un premio El que llega hasta el final Con esta no me toqué nada Soy una persona limpia Quiero agradecerles Por acompañarme En este momento Es un momento Solitario En mi vida Gracias Ahí está Ay 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 Y esa lloradera Ahí está No espérate 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 Pero no Una lloradera Porque Carlos Durán Hizo ese video En el baño Sí Y mire Y dijo Ahora ustedes verán La mejor versión De los premios Soberanos Procedo a sacar Y ahí es donde Él se saca el miembro Pero él dice también La mejor versión De los premios Soba Soba No iba a decir soberano Y ahí fue donde agarra Se saca su parte Empieza a orinar Se pone A concentrarse O sea que él También dice Una palabrita Que es El premio se lo gana El que dura Hasta el final El que llega hasta el final ¿Qué quiso dejar dicho Carlos Durán con esto? Yo realmente no sé Que quiso dejar Carlos Con eso Que tiene mi hermano Sí porque en una parte Y una vaina Gracias a todo El que me apoyó Oye A un gallito Se le salió ahí Ese jispío ¿Qué le dicen? Claro Él cogió para el baño Fue porque cuando le dieron La nominación Es Y ahí mismo Se le tembló Las rodillas No pero también Eso tiene otro Eso tiene otro mensaje Mira el mensaje Que yo veo ahí De ese video De Carlos Durán Para mí Carlos Durán Que yo te dije Que Carlos Durán Cuando vaya a hablar De esto De que no le dieron El premio Como él es una Viene de una familia Que son como Medio ringuiningu Que no Dije que no tienen como Medio pop Que no son vulgar Que son pop Que son decentes Yo dije que lo iba a tratar Como compaño tibio Pero esto Yo te apuesto Que el papá y la mamá Le van a decir Se te salió Se te salió de las manos Y no Y no lo dio orinar Porque la gente Porque para mí Él está queroseando A los premios Con esto No y lo que pasa Es que la gente También dice Tanto que Carlos Durán Critica a Santiago Matías Y de esta manera Reacciona O sea Porque verdad Él todo el tiempo Ha dicho no Que es una vulgaridad Que si yo Que si yo Cuando Y que está diciendo Él con ese video Que los premios Son una Una M Claro Son una M Claro Entonces Aquí vamos a ver El siguiente videito Del siguiente llorón Ay mi madre El siguiente Chacho Pero aquí hay gritos Todito lloraron Hay gritos Que la miste poco Todo Aquí podemos ver Que ya no es En el video que hicimos De los De los Peores vestidos Que Capricornio estaba En el peor vestido No El crow le ganó Y le ganó el crow Con esos globos No Es una vergüenza Que ridículo No es una vergüenza Una vergüenza En el movimiento Que ridículo Primero está El crow Ridículo del año Luego está Capricornio Entre los peores Vestidos Podemos ver a Capricornio Aquí que no dijo mucho Pero dijo un paquetón Con este Miren Aquí está No no Él no habla Él no habla Ah bueno Él no habla Capricornio Ustedes lo van a estar viendo ahí Que Capricornio Simplemente Saca el dedo Y señores Rance Esto lo hizo Capricornio Inmediatamente Anunciaron el ganador Youtuber del año Santiago Matías Agarró Capricornio Así Se montó en su jipeta Se grabó Haciendo así Y ya No sé qué raro No se quitó la gorra Y la tiró No 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 Yo me imagino Todo lo que estaba pasando Por la cabeza de Capricornio En ese momento Que nada más reaccionó así Bueno Y hablando de cabeza El otro llorón En Manuel Es Que nada más le quedó El tinte El tinte El tinte de Ultra Instinto Luis Nicol Porán Publicó En su cuenta de Instagram Pero Luis Nicol Porán Si fue Más Responsable Y mencionó A Croarte Directamente Si Si Y en realidad Eh Yo no estoy de acuerdo con él O sea Con lo que dice Porque él Él es como de estos estudiantes Que tienen un compañero Y muchas veces El profesor viene Y te dice Eh No Sacate B Un ejemplo B Tú sacate B en el examen Pero hay otro compañero tuyo Que se fijó de ti Y sacó A Entonces Él acusa al compañero Para él salvarse Entonces este es así Luis Nicolás Acusa a Santiago Para poder salvarse Si usted quiere defender Su posición Usted no tiene que acusar A su compañero Entonces mira Como él acusa A Santiago Matías Oye Dice A Croarte Demostró Que no le importa Que no le importa Lo que piense el pueblo Y que los creadores Cuiden su contenido Está diciendo Que Santiago Matías Hace un contenido basura Que Santiago Matías Hace un contenido Con muchas vulgaridades Que todos lo sabemos Y luego le dice Lo que piense el pueblo Y ahí es que entra La contradicción En Manuel Si es lo que piensa el pueblo Pues entonces A Croarte Está Escuchando al pueblo Claro que sí Porque quien se ganó El soberano del pueblo Santiago Matías Entonces entonces ¿Qué te está diciendo con eso? Que el pueblo quiere A Santiago Matías Claro porque si no hubiese sido así No gana el del pueblo Mira Y tanta farándula Que le dieron ellos Para que el público votara Por Carlos Durán Todos los llorones Que están Luigny Capricornio Fulano Mengano Todo el mundo está votando Para que el público Vote por Carlos Durán Entonces Según él A Croarte Le está dando la espalda Al pueblo A lo que quiere el pueblo Pero el pueblo votó Y a lo que hacen El contenido limpio Según él Según él Pero que tú habías dicho eso Rance También En uno de los videos Que hicimos Hablando de los premios Que si ganaba Santiago Matías Esa iba a ser la excusa Esa iba a ser la excusa De que es muy plebe Que esto y lo otro Porque no tienen más argumentos No lo tienen Para mí Santiago Matías Es más creativo Que todos esos tigres Que están gritando Tienen unos gritos Este tigre fue también ridículo Con esos trajes Luigny Parecía Era un pescado machete Un mozo Un mozo Parecía Luigny Un pescado de esos Que venden por ahí De los machetes Que parecen De aluminio Ya yo veo Que lo de ustedes Ya es personal No lo de él Lo de él Lo tuyo es personal Sí, sí Oye Tiene que haber un traje Con ganas y un premio Porque ese no es el tema Tampoco Ya nosotros lo dijimos En los peores vestidos Luigny Corporan Estaba entre los peores vestidos Que a mí me gustó El traje de Luigny Corporan Pero él no le dio La combinación correcta Si tú apoyas eso No, no, no Te viste Luigny Ese traje de Luigny Estaba hermosísimo Sí, está bonito Él no le dio La combinación correcta Un pescado machete Bueno, esa es tu opinión Vamos a escuchar Los siguientes llorones Ay, sí Porque mira Hay llanto corrido En las redes Este no lo vamos a colocar Porque nos dan copyright ¿Tú me entiendes? Sí, pero vamos Pero vamos a escucharlo Los siguientes llorones Que son La gente de Jessica en punto Cuando mencionaron Categoría Youtuber del año Todo el mundo Dijo Carlos Durán Cuando mencionó Mencionó A Santiago Matías Fue bajito Pero hubieron Sus aplausos No, pero no tanto Cuando mencionaron A Carlos Fue Fue Todo el mundo Entendía Porque se esperaba Que Youtuber del año Es Carlos Durán Todos esperan su video Al mediodía De Carlos Durán Pero nada Al final de cuentas Ganó la vulgaridad Ganó la falta de respeto Y ganó la degradación social Definitivamente Cuando mi abuela me dice Que el mundo se está acabando En estos momentos Que yo creo que sí es verdad Pero como yo no lo creé Que se acabe cuando quiera Oye, pero es un griterío Ay, es que me la quillan Toda esta gente Me la quillan Yo no sé Como que me prenden Porque es que toditos Son copias De Santiago Matías Todo, todo, todo Santiago Matías Viene siendo Y discúlpenme Que mencione esto allá Lo que son Los patriotas Los más Dominicanos Santiago Matías En la comunicación En la comunicación De YouTube De YouTube Viene siendo Juan Pablo Duarte Y voy a explicar Por qué Juan Pablo Duarte Era un ideólogo Un hombre Que pensaba Como Diez pasos Más Adelantado Que viajó Que viajó A muchos países Y que trajo Estrategias Y demás Estrategias ¿Me entiendes? Para liberar Este pueblo Igual Leonel Fernández Viaja a otros países Ve las modernidades Y lo trae A República Dominicana Santiago Matías Viaja A muchos países Lo que pasa es Que los YouTubers De aquí De República Dominicana Están atrasados Desde que Santiago Matías Cambia la portada Todo el mundo Cambia la portada Desde que Santiago Matías Cambia el banner De YouTube Todo el mundo Cambia su banner De YouTube Desde que Santiago Matías Cambia la cabina Todo el mundo Cambia cabina Entonces Santiago Matías ¿Tú sabes a quién le copia? ¿A quién? A los gamers De España A los A los A los Streaming Que hacen Que hacen Streaming En Twitch Este país Todavía está muy atrasado Con los streamings Conocieron los directos Porque Santiago Matías Empezó a hacer directos Desde que Santiago Matías Empezó a hacer directos Todito empezaron a hacer directos Pero no pudieron O sea Son copias baratas Pero entonces Cuando viene un premio Y enaltece El trabajo que está haciendo Ese tipo Que está trayendo todo Primero que todo el mundo Entonces dicen Ah ese es un tipo Que esto Que es verdad El tipo es muy vulgar Yo no comparto eso Pero No se está dando un premio Por vulgaridad Ni se está dando un premio Al que menor Al que Menor vulgar sea Se le está dando un premio Al mejor youtuber Y quien es el mejor Bendito y mejor youtuber Santiago Matías Indudablemente Entonces Que es lo que hablan Se equivocó entonces Acrobarte No Que Acrobarte No hace disparate Hace mucho disparate Hace mucho disparate Acrobarte Porque le dan muchos premios A personas que tú sabes Que no lo merecen Pero en esta ocasión Si Si se lo daban a Carlos Durán Estaba bien también Claro Pero está Santiago Matías Que está trabajando Para eso también Es que Es que Tienen Tienen como un mal concepto De ser el mejor youtuber Tienen un concepto De que Ah el concepto es Quien le fue mejor El que dio más números En un canal de youtube Pero es que Santiago Matías Es Proveedor De cientos de empleo Es proveedor De seguro Es Proveedor de impuestos Tiene O sea Son muchísimos factores Que hace que el tipo Sea el mejor Y va a ser difícil Conseguir a alguien aquí Que sea el mejor Porque si nos vamos a números Entonces Eso debió ganárselo De Nino O R de Javi Que son los que tienen Más Mejores números en youtube Pero quienes son esos Son Jugadores De free fighter Jugadores de gta Jugadores De videojuegos Que no lo conoce La diáspora popular Ya Pero si nos vamos a eso Entonces ellos deberían Merecer el contenido El youtuber del año El youtuber del año Pero ni siquiera Lo nominan ¿Por qué? Porque no están En la diáspora No están En el gusto popular Entonces Santiago Matías Es merecedor De ese premio Por mucho tiempo Por mucho tiempo Hasta que se enferme Y deje de crear contenido Ni lo quiera Dios Que Dios lo libre Así que nada Mi gente Dejar ahí abajo Que ustedes opinan De esto De la lloradera De las quejaderas Que tienen Los que perdieron En esta categoría De youtuber del año Dejarlo ahí Que lo vamos a estar leyendo Nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!